El fin de que viene, el 12 de febrero, se va a llevar a cabo una edición más de la Maratona al Paraíso, organizada por Cachano Barría, que la verdad que es una carrera que estamos apoyando desde el municipio por todo lo que tiene que ver con el turismo deportivo. Es una carrera emblemática acá en la ciudad que se desarrolla desde la Laguna Terraplena hasta el Parque Nacional Los Alerce, 21 kilómetros y otra categoría de 10. Y ahora se ha sumado la modalidad también de los más chicos en el Parque Nacional, así que esperando que se acerquen cada vez más visitantes a correr de esta prueba tan emblemática de la ciudad.